La Comisión de Vecinos de Barrio Las Flores prepara para este domingo una actividad en el marco del Día del Abuelo que se celebra este viernes. Será en el Centro Cultural Casa de los Sueños a partir de las 17.30 horas. Esta mañana así brillante de sol pero también muy temprano disfrutamos de la llegada del invierno tuvimos el honor de haber sido invitado por el Comité Patriótico Departamental en un gran gesto de cariño con nuestra Casa de los Sueños para que hiciéramos la bandera nacional y también las tres banderas en los mástiles de esta querida plaza. Esto quienes representamos fue la bandera de Artigas por Susana Carballo, la bandera de los 33 por mi hermana Teresa Núñez de Arroza y la bandera uruguaya por quien les habla. Maestro, ¿qué tienen programado para el Día del Abuelo? Para el Día del Abuelo mañana tenemos una gran fiesta cultural que va a estar prestigiada por la actuación del grupo de teatro de UNITRES y luego dirigido por la profesora Eneida Rodríguez. Después tenemos un show de Fabricio Capó y su banda. Va a ser una fiesta para disfrutarla con mucha alegría, disfrutarla también con ricas tortas fritas y cafecitos y sobre todo porque todos saben que el acceso a nuestra fiesta es tan solo una sonrisa de cariño. ¿Qué otras actividades tienen previsto para los próximos días como la feria de ropas y otros encuentros? Sí, la feria de ropas ahora en julio, como siempre es la feria solidaria donde quedamos más contentos cuando regalamos más ropa a la que vendemos porque la aspiración no son las monedas, la aspiración es poder seguir realizando sueños. Así que renuevo la invitación a esta gran fiesta cultural que es promovida por el Centro MEC de Artigas con el auspicio del Departamento de Cultura, el apoyo de varias instituciones y por supuesto el apoyo de los obreros de la comunicación. Recordemos la hora y el día para la actividad del Día del Abuelo. Sí, es mañana domingo a partir de las 17 y 30. Lo hacemos más temprano porque queremos que nuestra sala de alegría esté llena de abuelas y abuelas.